Desde eso ya sigue yendo a ver estrenos al cine y traemos aquí sus reseñas y decimos qué le gusta y qué no le gusta, qué le recuerda cosas y qué no. King Kong, ahora Kong nada más. Kong, Isla Calavera, ¿no? Isla Calavera. Es curioso porque... Cuando vi el título dije, pues parece Los Piratos del Caribe. Una cosa fue al estilo. Es King Kong contra Los Piratos del Caribe. Fíjate que es algo muy curioso porque King Kong siempre se pensó que estaba como... Era una propiedad de Sin Derecho. Por lo tanto, tú podías hacer una película de King Kong y no tenías que ceder la paga por... ¿Qué es originalmente? ¿Un guión solamente o es una novela? King Kong es un guión y el guionista original fue también parte que fue Marian C. Cooper, la versión de 1933. Después se hizo un libro. De hecho, King Kong tuvo su secuela seis meses después y el libro también salió tres meses antes de la película. Porque antes la idea... Y desde el 33 hasta los 70. Ah, la película de 1976 de John Guillermin que hizo este... Jessica Lange. Que se aparecía Jessica Lange y Jet Bridges. Jet Bridges. Ah, ¿era Jet Bridges? Sí. Pero fíjate que esta versión... Hoy el sheriff de... Hoy el dude, mejor conocido como el dude, hace poquito salió como el dude. Esta película la produjo Paramount para ganar los derechos a Universal, que era el que tenía los derechos del personaje en ese momento. De hecho, hay una historia muy curiosa porque Nintendo, no sé si conozcas a Donkey Kong, que es un videojuego clásico de la compañía Nintendo, pues obviamente es como una especie de burla a King Kong por el nombre y Universal los demandó, o sea, diciendo, es que yo tengo los derechos del personaje. Y cuando estuvieron en juicio, resulta que ellos nunca tuvieron los derechos. O sea, simplemente era por el nombre, pero nunca tuvieron los derechos. A ver, dime una cosa. La primera película, 33, fue innovadora en cuanto a las técnicas de animación, los juguetitos, el mono en el Bar State. Debe ser de las mejores películas de la historia. Por su influencia y por su impacto que tenemos ahorita ya en estos tiempos donde vemos películas donde básicamente el viaje es lo que disfrutas. Imagínate qué tan revolucionario fueron los efectos especiales en la del 33. Porque en ese momento, sí había stop motion, pero nunca habías visto que el gorila, por ejemplo, interactuaba con los actores en ese momento, o que estuvieran en el mismo cuadro. O sea, es revolucionaria y tiene su derecho en estar entre las mejores películas de la historia. Al lado del señor Nookin, por supuesto que lo está. Pero, y justamente eso es lo que yo mencionaba en la reseña de King Kong. O sea, hijos de King Kong son todos los Godzilla. Ajá, porque King Kong justamente... Hay muchos dinosaurios gigantes en Los Ángeles y cosas por el estilo. O sea, el monstruo en la ciudad ya es... Ya es parte de King Kong. Aunque originalmente el primer monstruo es La Bestia de 20.000 Leguas, que era una película que hizo Ray Harryhausen. Y originalmente esa fue la primera película de monstruos. Pero King Kong influyó tanto que en Japón les gustó tanto King Kong que hicieron dos versiones de King Kong en ese momento. Pero esas películas se consideran pérdidas porque mucho del archivo histórico de Japón se perdió por los bombardeos atómicos. Solo hay unos estilos donde muestran... No, los bombardeos atómicos y los convencionales porque también hubo mucho bombardeo. Ah, claro. Sí, se quemó también mucho. A lo mejor no estaba en Hiroshima o Nagasaki, pero estaba en Tokio igual. O sea, no podías asegurar ninguno de los archivos. Pero bueno, como tal llega esta película. Y a mí lo que yo siento que pierde mucho y que me molesta de cierta manera es como la falta de interacción entre King Kong y... ¿En Isla Calavera? Ajá, en Isla Calavera. Aquí King Kong sí se ve muy imponente destruyendo cosas y todo en este sentido. Destruyendo una flotilla de helicópteros que vienen de Vietnam. Que vienen de Vietnam. Con una palmera como lanza. Ah, no. Eso es cuando se playa con el monstruo. Pero sí que los avienta la... No, la primera... El primer helicóptero lo tumbó a la palmera. Y me entretuvo en ese sentido, pero siento que es una película muy digerida. A ver, las escenas de helicópteros no son Apocalipsis Now. De hecho, tiene mucha influencia. Helicópteros en Vietnam. Taca, taca, taca. Es Apocalipsis Now. Y la música, por todo porque tienen... Las bocinas. Las bocinas, ¿por qué las tienen? No más, porque es Vietnam. Que no es... Ahí no es influencia. Ahí es casi plagio. Es una cita muy obvia. Se podría definir como influencia si realmente aportara algo. Pero como estás agarrando un elemento para ponerlo de plasta a tu película y decir, es que tiene una cierta influencia. Es que no me cuadra eso como tal. O sea, también es muy confusa en ese sentido porque trata de hacer una especie de crítica a la guerra de Vietnam en algunos momentos porque... No, es que el enemigo es uno que vive aquí en la naturaleza y nosotros no pertenecemos todos aquí. Pero hay un desbalance en esta idea y siento que falla, pero vuelvo a decir, me entretuvo. Me entretuvo por ver con quién se agarraba golpes. Samuel L. Jackson también se repite mucho. Samuel L. Jackson siempre es el mismo personaje de todas las... A mí el que me decepcionó mucho fue John Goodman. Porque John Goodman empezó a ver la película... Se ve ya muy mal en la película. Sí, de hecho se ve cansado. Enfermo. Y se ve enfermo. Pero al principio de la película dije, ah, pues va a tener como cierta relevancia, va a tener como este peso científico de que va a querer proteger a las criaturas. Resulta que no. Es trivial absolutamente la anécdota de que pasó algo en un barco. Ajá, de que tiene una especie de venganza. Hasta donde ya va ahí, no sé. No, pues es que atacaron el barco y yo fui de los pocos sobrevivientes. Ah. Bueno, sigamos. Sí. Pero sigamos. Y luego termina muriendo en la manera más grosera para el personaje. Con su flash y con el monstruo ahí que funciona como un gimmick para que puedan descubrirlo. Es una estupidez, pero al final de cuentas es para la estupidez más grande que va a salir como unos años que es King Kong. Y los Velociraptor, estos sin patas que son los enemigos de King Kong. Siempre, por supuesto. También muy, muy débil. Y sobre todo cuando aparece el villano final que se supone que debería tener como un historial de King Kong porque está matando a sus crías. Aparece de la nada, o sea, King Kong está tirado y como que detectó que ya no estaba King Kong pisando. Sale del agua. Y sale del agua el grandotote. No, es buena película. No. Pero de nuevo lo digo. ¿Sabes quizás que sea lo mejor? El King Kong. Sí, el King Kong, o sea, visualmente está. Visualmente está muy. Es más un homínido que un simio. Sí. Es más una especie de hombre primitivo. Es que tiene más parecido al King Kong de Toho porque King Kong contra Godzilla ya había sido una realidad. Fue la segunda película de King Kong y la tercera película de Godzilla. Y ahí el King Kong pues básicamente es una botarga. Aquí tiene estas características homínidas. No es un gorila como tal. Ahora, si me preguntas qué película de King Kong yo me quedo, pues yo me quedo con la versión de Peter Jackson. A mí se me sigue pareciendo una película muy buena. La anterior a esta. Tiene historia, tiene un guión, tiene una cosa construida en torno al pretexto de por qué tienen que ir a hacer una película. Y por qué dura tres horas, porque creo que sí está asegurado eso, porque hay un desarrollo entre los personajes. Y te caen bien los personajes humanos, que no son simplemente carne de cañón para que mueran ahí en la isla. Y King Kong tiene una tragedia en sí. Naomi Watts y... Ajá, con Naomi Watts y este... El cómico este, como se llama. Ah, Jack Black y el que salió en el pianista, se me fue el nombre. Ah, el narizón. Ajá, Adrian Brody. Adrian Brody, sí. Bueno, esa yo creo que es más recomendada que la otra que vi ayer, que... ¿Te acuerdas en los noventas, cuando salió el remake de Psicosis, y de cómo se levantó este debate de por qué era necesario hacer una especie de remake? Y si básicamente estás haciendo la misma historia, con solo ciertos cambios, pues eso básicamente es la bella y la bestia. Ah, ya fuiste a ver la bella y la bestia. Sí. No la salva ni siquiera Emma. Fíjate que a mí no se me hace una actriz. O sea, mucha gente como que le tiene estima por esta idea de... De que es una mujer, pues, segura de sí misma y de que apoya ciertas causas. Que tiene que apoya causas. O sea, sí esto, pero seamos honestos, si fuera político o si fuera una figura así de este sentido, pues sí diría, ah, perfecto. Pero es actriz. Y como actriz a mí no se me hace buena. Siempre está como en un tono... Es personaje secundario. Es un personaje secundario. Sí, sí, funciona como Hermione y perfecto. Pero como personaje principal, como bella, pues es bonita, pero está como aburrida. Solo vi corto, o sea, no voy a opinar demasiado, pero se me hizo que es la misma historia. ¿Sabes qué es lo peor? Que tiene buen diseño de producción la película. En cuestiones así cuando se ve algo palpable. Pero cuando es digital, la bestia se ve falsa y creo que ya hemos llegado... Peor que los personajes reconstruidos de la Guerra de las Galaxias. Por lo menos ahí se ven de alguna manera ciertamente realistas. Pero, por ejemplo, ya hemos llegado a un momento donde puedes hacer a un César que se ve real. Y aquí la bestia, todas las escenas de acción, todos los ayudantes se ven falsos. Y tú lo sientes. Y lo peor es que en el montaje de la película se siente como... Es que es una caricatura llevada... Sí, pero hay que entender que la caricatura tiene su importancia. A fotografía. O sea, la película del 91 es la de las mejores de Disney. Fue la primera película en ser nominada a Mejor Película, incluso por ser lecho de animada. Porque acuérdate que en esos tiempos no estaba la categoría de animación. Y me parece una muy buena película de Disney. Yo preferiría que la reestrenaran porque justamente ese es el problema que yo tengo. La campaña de publicidad de La Bella y la Bestia menciona... ¡Ah, reviva el clásico original! En tal caso, ¿por qué mejor no ves la versión clásica, no? Pero, ¿sabes qué es lo peor? Mala película y mala mercado técnico. Sí, porque todo tiene un peso en la nostalgia. Así de, ¡ay, es que tú lo viviste! Para que lo veas con tus hijos, mejor veo la versión animada. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que usan autotune para cantar. Y no sé si sabes qué es autotune. No. Cuando los artistas tienen como una voz casi robótica, es porque está alterada la voz. O sea, mucha de la música popular, como por ejemplo los Black Eyed Peas, o incluso Kanye West, o música de este estilo, de baile, usan autotune porque no cantan bien. Entonces, yo creo que eso es un pecado cuando haces un musical, ¿no crees? Digo, Audrey Hepburn no cantaba bien en Mi Bella Dama y la supieron con otra. Pero, por lo menos, era una voz de una cantante que trataba de imitar los labios de la actriz. Aquí, Emma Watson usa autotune, la bestia usa autotune. ¿Y se nota? Se nota horrible. Yo, de hecho, había escuchado el disco anteriormente a la película, porque siempre he tratado de hacer eso. Me gusta mucho escuchar el score antes de la película, porque es algo que me gusta mucho. Y la música de Alan Menken me gusta mucho de esa película. Las canciones también me parecen muy, muy, muy buenas. Y aquí es sin chistes, aparte como con una producción masiva que no te permite escuchar las letras de lo que están diciendo. Y, sobre todo, ya rompe el esquema de por qué está cantando. Por ejemplo, la canción de Gastón. Gastón menciona que es súper fuerte y que tiene un pecho robusto y todo eso. Pero, pues, tú ves a Luke Evans y Luke Evans no se ve imponente como Gastón. Entonces, es como de que sí. Hay ciertos cambios, pero no son cambios que ameriten un remake como tal. O sea, la inclusión de que LeFou sea homosexual y que tenga una fascinación por Gastón. Suena gracioso en este sentido, pero nunca se ha aprovechado en la película. Ni otros elementos que, bueno, si quieren ir a verla, pues vayan a verla. Pero siento que están ahí como para tratar de justificarlo y que la gente diga, pues sí, es que hay cosas nuevas. Pero, a final de cuentas, no. Es la misma gata revolcada. Tú no la verías. La vi. Ya la viste para hacer la crítica, pero no regresarías. No, por supuesto que no. Este es un remake de Disney que no amerita haber sido hecho. No es como, por ejemplo, Mi amigo el dragón fue un remake de hace un año. Porque obviamente están reciclando todas sus ideas. Porque hay crisis de guionismo. Pues sí, pero mínimo consigues. Y además sale muy barato. Pues ya tienes la idea. Sí, y ya tienes un texto. Pero no funciona en este sentido y ya estoy como muy cansado. Siempre hablo contigo de eso, de que ya estoy muy cansado de que me estén martillando la nostalgia en mi cara. No, y que lo hagan tampoco creativamente. Sí, pero bueno, ya vienen Power Rangers. Pero Kong sí recomiendas que lo vayan a ver. Sí, con cierta mentalidad es divertida. Palomerona. Es palomerona, efectivamente. Es el efecto de palomerón. Y si te quedas en los finales de créditos, pues sí te vas a soltar una carcajada. Porque va a pasar eso. Va a pasar King Kong sapler contra Godzilla. Gracias Dios. Qué bueno es estar vivo en estos momentos. Y La Bella y La Bestia, van a ir a verla. O sea, al final de cuentas, mucha gente está fascinada con la idea. Y hay un mercado, por eso. Hay un mercado y hay un mercado que es... Uno, la nostalgia y dos, pues también los nuevos espectadores. Y los Disney y Libers, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Aquí nos vemos la semana que viene. A ver si hay algo bueno, ¿no? Si no, pues sobre lo que hay. Pues podemos hablar ya de clásicos, ¿no? Y de clásicos. Ya llevamos mucho que no hablamos de eso. Claro que sí. Sale. Aquí nos vemos. Vamos a una pausa. Le tengo información y la mesa en un momento más. Le tengo información y la mesa en un momento más.